Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a ver la segunda parte del tutorial para realizar el empaque del refrigerio y en este caso vamos a realizar una botella ayudados de Illustrator y de su herramienta 3D. Aquí vamos a abrir un archivo nuevo, en este caso es un tamaño A4 y es vertical, podría ser de otra medida, eso es indiferente y voy a colocar acá una imagen que previamente he descargado y eso se encuentra por aquí en trabajos en diseño de empaque y es esta fotografía de esta reconocida marca de agua potable. Entonces en este caso podría ser otra marca, eso es indiferente, voy a reducirlo un poquitín y vamos a realizar el trazado en vectores. Para ello voy a ayudarme de la paleta de capas, en este caso voy a llamar botellas a esta capa y vamos a bloquearla y vamos a generar una nueva capa que esté encima y vamos a llamarla trazado. Y para esto vamos a necesitar que no tenga fondo y vamos a ponerle una línea magenta o el otro color también sirve, pero a mí me gusta que sea visible para poder ver lo que estoy haciendo. Aquí hay que tener presentes ciertas cosas, yo voy a intentar ubicar la medida exacta, el centro de esta botella, comando R para sacar las guías y vamos a poner esta guía acá que nos sirva, vamos a verificar, voy a verificar que las guías estén bloqueadas, y voy a eliminar esto acá. Y vamos a realizar el trazado de esta botella que ustedes están viendo acá. Y esto es muy fácil, esto es simplemente manejo de Illustrator, espero no se vayan a aburrir. Mientras yo hago esto, voy a asumir que esta tapa viene hasta acá y aquí voy a ir realizando estos contornos que ustedes están viendo acá. Voy a intentar trabajar rápido y como les digo, espero no vayan a aburrirse demasiado mientras yo hago esto, que es un manejo que todos ustedes conocen y que es muy sencillo. Venimos hasta acá. Aquí es importante, recuerden ir cortando los nodos para generar superficies completas y esto va a ser importante para cuando trabajemos la parte de la epiqueta que es lo que vamos a hacer acá en un momento. Entonces en este caso cortemos aquí el nodo, hagamos esta curva acá. Voy a trabajar rápido, ustedes me disculpan, ustedes allá en sus casas con sus equipos y con un poquitín más de tiempo pues pueden hacerlo mejor, pero recuerden que el tiempo de los videotutoriales pues precisa que no sea tan largo para que los alumnos no se aburran. Entonces en este caso vengo por acá. Ahora fíjense en algo, aquí estoy haciendo este trazado para esta botella de agua, pero para el problema que yo les he planteado a ustedes, voy a obviar esta curvita que ustedes están viendo acá y voy a venirme hasta acá directamente y voy a hacer esto acá. Les decía que para efectos del problema que les he planteado, lo ideal o lo que yo pretendo, lo que pretende nuestro cliente más bien, es que generemos nuestro propio envase. Aquí miren que hay una curva bien simpática y es esa concavidad que tienen las botellas de agua, no solamente las de agua, recuerden que también pues lo tienen las botellas de licores, de vinos en este caso. Eso tiene que ver en un momento dado con el almacenamiento. Y corrigamos esta aquí, perfecto, y aquí tenemos este trazado si ustedes se fijan. Muy bien. Acto seguido, lo que voy a hacer es, tenemos acá esta capa con el trazado, voy a bloquearlo un momentito y voy a generar una nueva capa y esta capa va a llamarse etiqueta. Etiqueta, perfecto. Y aquí vamos a tomar como referencia esta superficie que ustedes están viendo acá. Voy a tomar esta zona que ustedes están viendo acá, voy a subirla un poquitín por acá, dejémosla aquí. Y ayudado, asumamos que pues esta etiqueta es el doble, por lo menos es un poquitito más, pero para efectos del ejercicio me sirve. Vamos a transformarla de manera uniforme y vamos a transformarla como ustedes están viendo acá, horizontalmente al 200% y vertical la vamos a conservar al 100%. Le decimos OK y vamos a utilizar vamos a ponerla por acá y vamos a utilizar los colores que me que me vieron poner en el ejercicio anterior. Vamos a poner, por ejemplo, de fondo este azul oscuro vamos a decirle que no tenga línea y vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a poner aquí agua. Digámosle que sea bold y pongámosla de esta forma como ustedes están viendo acá. Vale, vamos a utilizar vamos a alinearla al centro vamos a dejar esto así y pongámoslo blanco pongámoslo blanco pongámoslo blanco dejémoslo así de esta forma. Perfecto, aquí tenemos nuestra etiqueta. Recuerden que aquí tiene que venir toda la información de la cual les he hablado para que el empaque sea un empaque inteligente y amigable con el medio ambiente. Pero bueno, por el momento nos sirve para efectos del tutorial. Voy a guardar la he duplicado por si acaso quiero hacer correcciones y aquí he ayudado de la paleta de símbolos vamos a tomar esto esta etiqueta y vamos a convertirla en un nuevo símbolo. Se va a llamar etiqueta etiqueta y no es un movie clip sino que es un gráfico y vamos a decirle ok. Perfecto. Ahora sí devolvámonos acá a la paleta de trazados voy a bloquear esta capa de la etiqueta voy a desvisualizarla voy a desvisualizar también las botellas y aquí desde la desde la capa del trazado vamos a desbloquearla para trabajar en ella vamos a decirle no que sea roja porque pues no queremos una botella roja en este caso vamos a decirle que la línea sea blanca y vamos a darle una transparencia que se les ocurre digámosle que del 30% para simular esa transparencia del plástico del PET y ahora ah bueno para que veamos lo que estamos haciendo vamos a poner acá un fondo vamos a poner acá un rectángulo vamos a decirle que no tenga línea y que el fondo sea de este verde que ustedes están viendo acá vamos a decirle en organizar que lo envíe al fondo y ahora sí ah bueno para no tener problemas bloqueemos la selección y seleccionemos ahora sí nuestro trazado y vamos ahora a efectos 3D y le decimos Revolve no recuerdo en este momento como es la traducción en español vamos a decirle acá preview y fíjense que aquí tenemos nuestra botella si se dan cuenta pues está está transparente y aquí después posteriormente podemos quitar ese fondo y ahora lo hacemos al final para que veamos el resultado pues para trabajar tan rápido nos ha quedado bastante bien a ustedes allá les quedará muchísimo mejor ahora viene la parte de mapear esta ilustración y colocar en esta superficie la etiqueta hagámoslo vamos a map art y aquí fíjense que él nos va llevando por los diferentes las diferentes superficies de la botella estas superficies están internas tienen que tener en cuenta eso él crea superficies tanto internas como externas entonces en este caso ya nos vamos a devolver si ustedes se fijan aquí ya vamos devolviéndonos y necesitamos en este caso esta superficie de acá aquí en symbol vamos a decirle que necesitamos nuestra etiqueta que queremos esta y él no la va a ubicar acá fíjense que aquí la tenemos aquí podemos correrla podemos decirle scale to feed para ubicarla exactamente en esa superficie perfecto y vamos a decirle ok vale y aquí si se fijan podemos tenemos básicamente la nuestra nuestra botella de agua tiene que tener un poquitín de paciencia porque mi computador tiene demasiadas cosas y se está quedando un poquitín lento pero aquí podemos mirar cuál ha sido el desarrollo de esta botella que ustedes están viendo acá vale perfecto aquí la tenemos aquí a ver si no pongámosla por acá a ver la idea es que que ustedes diseñen en una forma propia en lo posible si se dan cuenta aquí está nuestra botella al estilo de la botella de la marca comercial que hemos visto al inicio pues de frente no se ve completamente el nombre de la marca pero en este caso podríamos diseñarlo para que se vea de frente completamente ese nombre digámosle ok y esto sería parte de lo que ustedes van a entregarme en la siguiente clase junto con el boceto del aquí vamos a decirle objeto un local y quitemos esto para que ustedes lo vean y si se fijan pues nos ha quedado bastante bastante bien creo que en este caso la la botella tiene demasiada transparencia pero no me afecta en este caso si se fijan es un ejercicio bien interesante que nos permite el día de mañana ver nuestros bocetos pero sobre todo también presentárselos al cliente por favor tengan en cuenta todas las recomendaciones que hablamos en clase respecto al empaque amigable y nos vemos en clase con este ejercicio hasta luego que estén muy bien